Muy buenos días hermanos y hermanas, un saludo muy especial Un saludo también a todas las personas que nos ven en el internet y a las personas que nos visitan hoy por primera vez Quiero empezar con una pregunta muy, muy obvia ¿A quiénes de ustedes les gustan las historias? Que le cuenten historias Creo que a la mayoría, ¿cierto? Fuimos diseñados para que nos contaran historias Ahora, la persona que cuenta la historia siempre debe pensar en su inicio, en el nudo y lo que llamamos final o desenlace, en la relación rápidamente Y cuando piensan en el final piensan si van a continuar con una segunda parte de la historia o van a concluir, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de finales a las historias Un final que concluye a la historia no nos da pie de pensar nada más ni nos deja suspenso ni con ganas de ver la segunda parte o leer la segunda parte pero algunos en el final colocan algo que nos deja como enganchados y uno llega y dice ahí como que viene la segunda parte ¿cierto? Yo quiero que miremos estos dos finales de estos dos evangelios que los evangelios es una historia la historia de Jesús miremos el de Marcos 16, 19 vamos a buscar Marcos capítulo 16 versículo 19 y ve y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos hablando de los discípulos ¿qué hicieron? saliendo predicaron en todas partes ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían amén ¿qué tipo de finales? concluyente ¿cierto? y él después de que Jesús resucita les da la gran comisión y Marcos no entra en detalle no es su motivación entrar en esta clase de detalles sino que dice ¿qué hicieron los discípulos? recibieron el mandato y de una u otra forma ellos salieron cumplieron el mandato amén concluyente no esperamos una segunda parte de Marcos ahora miremos a Lucas Lucas capítulo 24 versículo 53 desde el 52 lo voy a leer dice ellos hablando de los discípulos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban ¿cuándo? siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén pareciera ser un final que concluye ahí pero ¿a quién fue dirigido la carta de Lucas? el evangelio de Lucas a una persona que se llama Teófilo y Teófilo ya había escuchado que en definitiva los discípulos habían hecho lo que Marcos nos habían dicho que habían salido que habían predicado que habían se habían habían hecho muchos milagros etcétera etcétera pero Lucas mire cómo lo deja ¿a dónde dejan los discípulos? en el templo alabando y alabando a Dios amén Teófilo entonces queda como o el oyente queda como en suspenso pero bueno es que ese no es el final por lo menos que conocemos de los discípulos de la iglesia primitiva porque ellos en definitiva si salieron y predicaron entonces la pregunta es ¿qué tenía en mente Lucas? ¿por qué no los envía de una vez allá va a predicar? ¿por qué no los sacó de una como Marcos que no entra en detalles? es lo que quiero que miremos en esta mañana ¿qué nos dice Lucas? todo Lucas capítulo 24 así queda lista en sus Biblias ahí en el capítulo 24 vamos a empezar a estudiar algunos pasajes y vamos a ver entre líneas cómo nos describe Lucas a los discípulos en ese momento Lucas nos cuenta una serie de eventos en el capítulo 24 identifiquemos los eventos primer evento la resurrección y el domingo van las mujeres a la tumba ¿y cómo encuentran las mujeres la tumba? vacía y ellos llevaban ellas llevaban unas especies unas especies aromáticas pero cuando llegan a la tumba se encuentran a dos personas vestidas de blanco que les dice lo que está en el versículo 24 capítulo 6 ¿qué les dice? no está aquí sino que ha resucitado acordados de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea muy bien ¿qué les está diciendo los ángeles? los ángeles a las discípulas pero ustedes vienen aquí a buscarlo y no se acuerdan acuérdense ya se les olvidó Jesús que había dicho que al tercer día iba a resucitar así que si iba a resucitar ¿por qué no vienen a buscar a quien en la tumba? acuérdense y entonces ahí más adelante dice que en el versículo 8 entonces ellas se acordaron de sus palabras vemos entonces unas discípulas son los discípulos que olvidan lo que Jesús había dicho y entonces ellas vienen corriendo de los otros discípulos y les dicen fuimos a la tumba la encontramos vacía la encontramos encontramos dos seres ahí todos blancos resplandecientes y nos dijeron que nos acordáramos ¿si se acuerda Pedro? acuérdense que Jesús nos dijo que él iba a resucitar ¿si se acuerdan? y que respondieron los discípulos en el versículo 11 más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían entonces además de tener unos discípulos olvidadizos tenemos a unos discípulos que como los describe hay Lucas incrédulos que no creen muy bien ahora viene otro evento que Lucas no lo describe son los dos discípulos que van camino a Emaús van caminando los dos discípulos y adivinen quien se les aparece en el camino el mismo Señor Jesucristo empieza a caminar con ellos y una primera pregunta que uno se hace pero yo veo a Jesús de una y como que lo reconozco ¿cierto? y digo este es el maestro si era verdad lo que nos dijeron las mujeres pero miremos como estaban ellos en el versículo 16 mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les digo Jesús que pláticas son estas con que tenéis entre los otros mientras camináis y porque estáis tristes como están entonces los discípulos además de increíbles olvidadizos estaban tristes y ciegos ¿cierto? ahí nos va ayudando Lucas a a entender por qué todavía no pueden salir del templo en fin entonces Jesús empieza a hablar con ellos y empieza a abrirles el evangelio y abrirles la palabra y entonces en el versículo 25 al concluir mire lo que dice Jesús de los discípulos entonces Él les dijo muy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria entonces Jesús ¿qué hizo ahí con los discípulos? les habló después se quedó con ellos comió partió el pan y en ese momento dice que ya los dos discípulos se les abrieron los dos y lo vieron y lo vieron ay era verdad lo que nos habían dicho las mujeres y era verdad lo que Jesús nos había dicho entonces ya estaban en el mouse y ¿qué hicieron? se volvieron corriendo para Jerusalén a contarle a los otros discípulos entonces vamos a ver qué pasó allá cuando fueron a contarle entonces versículo 36 que dice mientras ellos aún hablaban estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo haz a vosotros entonces ¿cómo estaban los discípulos? espantados y atemorizados pensaban que verían un espíritu miremos ya vienen ya no solamente son las mujeres ya son los de camino en abud los que lo han visto y les está contando es que lo vimos resucitó y entonces Jesús para confirmar ¿qué hace? se aparece en medio de ellos uno esperaría que la reacción ahí inmediata de los discípulos es sí resucitó y avance no ellos aún miren con Jesús ahí al frente de ellos ¿qué pensaron que era? para ellos Javier no había resucitado no eso tiene que ser un fantasma y entonces se llenaron de miedo de miedo y diciendo esto en el versículo 40 y diciendo esto que hizo Jesús le mostró las manos y los pies y vean tan interesante lo que lo dice en el 41 y como todavía ellos ¿qué? de gozo no lo creían y están maravillados entonces ya Jesús además de que se aparecen ya todos no le creen todavía ¿qué hace? bueno miren ¿qué le muestra? hermanos y los pies ¿por qué? ¿qué había ahí? de cicatrices de la cruz de los discípulos ahí sí es Jesús tiene las cicatrices ha resucitado tenemos mucho gozo pero no creemos todavía que sea el Señor Jesús y miren lo que hace Jesús les dijo ¿tienen algo que comer? entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de piel y lo tomó ¿y qué hizo Jesús? ¿qué huesos? pues comamos ya me aparecen y no me creen ya les muestro las manos así con las cicatrices y no me creen pues no me queda de otra que pedirles comida comamos a ver si así me creen que me da hambre que he resucitado que no soy un fantasma y se pone a comer ¿sí vemos cómo están los discípulos ahí? yo les pregunto ¿estos discípulos tienen en este momento ahí todas las herramientas y la capacidad para hacer lo que ya nos dice hechos que hicieran? digamos que en teoría si fueran la fuerza de ellos no entonces algo tiene que pasar con ellos Jesús algo tiene que hacer con los discípulos para que puedan salir del templo estar alabando y adorando a Dios y recorrer todo el mundo vamos a ver entonces qué hizo Jesús con ellos miremos ahí entonces el versículo 45 Jesús hizo tres cosas y yo las he resumido en tres P's para que salgamos y nos acordemos de lo que Jesús hizo con ellos las tres P's ¿qué hizo Jesús? la primera versículo 45 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día ¿qué fue lo primero que hizo Jesús con ellos? les abrió el entendimiento para que entendiera que la palabra es lo primero que Jesús hizo con sus discípulos un encuentro con la palabra pero yo les pregunto ¿qué tipo de encuentro les llevó Jesús a los discípulos con la palabra? ¿que simplemente la leyera? ¿o qué hizo Jesús? ¿qué les abrió? el entendimiento ¿cómo dicen los de camino de Maús que sentían ellos cuando Jesús les abría y les hablaba la palabra ¿qué decían ellos? decían no ardía nuestro corazón mientras nos enseñaba las escrituras y nos hablaba de todo lo que estaba a eso es a lo que Jesús se refiere y es lo que en primer lugar nosotros necesitamos necesitamos tener un encuentro con la palabra pero hermanos y hermanas no es simplemente leerla ¿por qué? porque si yo simplemente la leo puede quedar aquí como un conocimiento y ya hay que permitir que la palabra entonces baje a dónde? a nuestro corazón ¿y qué haga nuestro corazón? a la aquí que es como cuando tú sientes y tú dices Dios me ha hablado yo siento que en el devocional y en el estudio que hice hoy Dios me habló quiero preguntarles ¿quiénes de ustedes han hecho un estudio en la Biblia de un versículo de un pasaje y han sentido lo que yo les estoy diciendo Dios me habló y tú dices quedó en mi corazón es como si hubiera entrado a lo más profundo ¿quién es? ahora quiero preguntarles ¿quiénes también han venido a la misma palabra han leído un versículo y se han ido y a los tres minutos ya ni me acuerdo ¿cuál fue el pasaje? ¿a quiénes nos ha pasado? a mí me ha pasado a la mayoría ¿cierto? nos pasa entonces la invitación que yo les quiero hacer en esta mañana no es simplemente leen la Biblia porque yo sé que la leemos yo sé que la estudiamos yo sé que la escuchamos aquí cada domingo a los sábados en los grupos familiares mi invitación es a que la estudiemos de tal forma que ¿a dónde quede? de corazón yo te invito a que cuando empieces a estudiar la palabra de Dios cuando tú te levantes y tú digas ya terminé haz esa oración dices bueno ¿dónde quedo? ¿dónde va a quedar? ¿quedó? ¿quedó con un conocimiento más? ¿o realmente siento que Dios me habló? si si tú ves que quedó simplemente con un conocimiento ¿qué hay que hacer? vámonos a sentar y escuchemos a Dios hasta que sintamos que Él nos hable para que ¿cómo quede nuestro corazón? como los de camino en la voz ¿cómo estaba? arde arde mi corazón con la palabra de Dios ahora este primer encuentro nos lleva a la segunda fe miremos cuál es la que está ahí en el versículo 47 y 48 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas la segunda fe que le dio Jesús a sus discípulos fue propósito propósito ¿qué propósito les dio? que debían predicar extender el mensaje testificar ser que testigos pero ahora entendamos lo siguiente yo no puedo entender el propósito si no tengo la primera fe ¿cuál es la primera fe? la palabra ¿por qué? porque es que el propósito yo lo encuentro es cuando vengo y tengo un encuentro con la palabra y la palabra me ilumina y me da a entender y me enseña que yo debo predicar que yo debo evangelizar que debo compartir miremos un momentico Jeremías capítulo 20 versículo 9 no salgan ahí del pasaje vamos a aquí en la pantalla los hermanos nos ayudan miremos eso tan interesante Jeremías 29 y dije mire lo que dijo Jeremías no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no quiero ya no quiero evangelizar más no quiero testificar no quiero predicar no obstante ¿qué había? había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude yo te quiero garantizar algo si tú permites que la palabra de Dios tenerle tu vida y encienda tu vida en tu interior por más que quieras hacer lo que hizo Jeremías no vas a poder ¿qué dijo Jeremías? Dios le hablaba él recibía la palabra entraba en su interior y él dice y ardía mi interior y yo ya no quería predicar ¿por qué? porque no era el mensaje que la gente quería escuchar pero por más que pude por más que quise callar no lo pude hacer si tú estás evangelizando en este momento es la consecuencia de que tu vida está encendida por la palabra y por más que tú quieras callar no lo puedes hacer estás en el trabajo y como tu vida está llena de la palabra de Dios ¿qué vas a hablar? la palabra como tu vida está llena de Jesús hablas a Jesús pero si tu vida no está llena de Jesús no está llena de la palabra ¿qué vas a hablar? ¿qué vas a testificar? nada el problema que tenemos a veces es que queremos hacer el propósito sin encender nuestras vidas con la palabra de Dios entonces decimos a mí me ha pasado cualquier cantidad de veces decimos vamos a ir al parque a evangelizar a compartirle a los jóvenes y en definitiva citamos los que son líderes le decimos a los hermanos dentro de 8 días vamos a ir a evangelizar y el grupo normalmente vienen 20 y cuando haces fiestas de celebración vienen 40 pero cuando dices que vamos a ir a evangelizar ¿cuánto llega? 5 4 un día yo le dije a mi grupo nos vemos aquí antes del grupo y vamos allá evangelizamos y nos traemos nos vemos a las 5 y todos dijeron amén llegué yo a las 5 no llegó nadie 5 y cuarto no llegó nadie 5 y media no llegó nadie tocó salir volver a las 6 y fueron a llegar a las 6 días calladitos no dijeron ni preguntar ¿cómo les fue? porque ellos sabían que nadie había ido ¿por qué? porque no tenemos un encuentro con la palabra de Dios es algo es natural hermanos no debemos forzarlo nosotros simplemente sucede como consecuencia de estar encendido aquí con la palabra de Dios ahora miremos la última P la palabra nos lleva a la segunda P que es el propósito y el propósito nos lleva a la tercera P que está en el versículo 49 y ya dice dice Jesús he aquí yo enviaré ¿qué? la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto ¿cuál es la tercera P? poder pero no puede venir si no está clara la segunda P ¿cuál es? propósito y mucho menos si no está la primera palabra hoy en día las personas esperan el poder sin tener claro el propósito y mucho menos sin estudiar la palabra y quieren el poder simplemente para que digan uy ese hermano es un jilidísimo eso eso va y visita los enfermos y se sana pero la motivación en ningún momento es testificar en ningún momento es dar testimonio sino que es alimentada por el Ejo pero si yo sigo este proceso miren no hay de otras manos la palabra me enciende y tengo claro el propósito y voy a evangelizar a una persona y le comparto y entonces se manifiesta el poder porque necesitamos el poder del Espíritu Santo es sencillo por la naturaleza de la misión es espiritual yo no puedo ir a predicar en mis fuerzas yo puedo hablar muy bonito pero el hecho de que yo hable bonito no hace que un demonio se vaya de la persona yo puedo dutear al demonio si no tengo el poder no se va afuera no puedo orar por los enfermos porque no es en mis fuerzas sino en que en el poder del Espíritu Santo ahora yo me hago una pregunta si no vemos demostraciones de ese poder no será que no estamos cumpliendo el propósito y entonces no será que nuestro estudio de la palabra también es como muy flojito ahora yo creo que cualquiera de ustedes puede venir aquí a testificar y puede decir si Manuel yo he tenido que dar al propósito iba a compartir con una persona el evangelio y sin yo saber que esa persona estaba enferma esa persona fue sana fue sana de cáncer fue libre estaba endemoniada y fue completamente libre el poder se manifiesta de una forma natural natural no debemos forzarlo porque es el poder de quien de Dios a través no es ahora bien vayamos rápidamente a Hechos para los que no saben Hechos capítulo 1 es la continuación de Lucas en la segunda parte y para concluir en esta mañana miremos que nos dice como empieza la historia ahí en Hechos dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles apareciéndose durante ¿cuánto? 40 días ¿y qué hacía Jesús? hablándoles acerca del reino primera ¿qué hizo Jesús? les habló ¿durante cuánto? 40 días y estando juntos les mandó que no se fuesen fuera de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo y estéis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis ¿qué? poder ahí está la tercera fe cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿y qué harán? me seréis testigos ahí está la segunda en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la Tierra 40 días después de que los discípulos estuvieron con Jesús aprendiendo aclarando su doctrina vino el Espíritu Santo los murió ¿ya qué pasó con el Pedro que negó a Jesús? ¿qué pasó con ellos? fueron a un instituto y se prepararon cinco años y ya con eso había una diferencia era el mismo Pedro tal vez Pedro con temor todavía con miedos con luchas pero Pedro lleno del poder del Espíritu Santo con el propósito claro y ahí sigue entonces lo que dijo Marcos 16 ¿qué hicieron los discípulos? y salieron por todas partes y predicaron y el Señor acompañaba el mensaje con señales y milagros que decisión vamos a tomar en esta mañana ¿cómo vamos a responder a la palabra? ¿nos vamos a quedar como Lucas 24 y se quedaron en el templo alabando y bendiciendo a Dios? ¿o vamos a continuar y permitir que Jesús sobre nuestras vidas y salir y hacer entonces como termina Marcos ¿qué decisión tomas? ¿qué quieres para tu vida? termino con esto ¿qué hubiera pasado si la historia hubiera quedado en lo que concluye Lucas? ¿qué hubiera pasado si Pedro Juan Jacobo si hubieran quedado en el templo un año dos años tres años sesenta años y a los sesenta ya deshabían todas las canciones pero no hubieran hecho más estaríamos nosotros aquí hoy tal vez no pero la historia no fue así yo puedo decir algo nuestra historia tampoco va a ser así porque nos vamos a levantar los que ya se han levantado continuamos haciendo la labor y permitiendo que el Espíritu Santo obre nuestras vidas